Ojos desde madrugada, vine al sol y miro el cielo para preguntar en dónde están mis sueños Tercer piso, escalera, aire mío, y si así, tanto, 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 para mí Soledad, tres canciones con palabras por llenar Para mí, soledad, fotos de las llagas que más quiero Noche, al fin primavera Y hoy saluda desde el cielo Quiero mis alas, me doy a nadar, sirenas consteladas Al embriagarme con sus besos Ay, que debí que yo sea así Tanto, 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 para mí Soledad, tres canciones con palabras por llenar Para mí, soledad, vino, tinta y sangre, linda y ciencia, está muy cerca del mar. La copa frágil del amor se llena con el corazón. Gracias por ver el video.